Muy buenas tardes mi gente, por aquí prosigue Mami Nilda hoy domingo para mostrarles lo que voy a hacer el día de hoy esta tarde. Miren, para que si alguien se anima y está viviendo donde vivimos nosotros en este country que hace un frío terrible, aquí venimos con una sopa de pescado. Aquí tenemos repollito para ponerle, aquí tenemos papa roja, aquí tenemos ají, aquí tenemos calabaza, aquí tenemos maíz, por aquí tenemos cilantro y recao que lleva la sopa, por aquí están los fideos que vas a llevar la sopa, me están escapando por aquí, aquí está el vinagre de naranja, aquí está el ajo bien machacado, cinco dientes de ajo con un poquito de orégano, por aquí está la olla de agua donde va a ir todo, aquí está la agua para hacer un poquito de arroz, ya ustedes saben mi gente, espero que se animen, aunque sean dos o tres suscriptores de los míos, yo me conformo, que se animen a hacer esta rica sopa hoy, una sopa de pescado, con cabeza de mero, y miren, miren que rico, vas a quedar esta sopa con todos estos ingredientes que Maminilda tiene aquí para agregarle, miren, así es que mi gente, no se pierdan este video, que dentro de poco va a estar en función mi gente, hasta ahorita mi gente, bye bye.